La dimisión de Manuel Castells como ministro nos ha servido para una cosa, para saber que era ministro, porque a juzgar por lo que ha hecho puede que ni él mismo lo supiera. Castells ha estado dos años cobrando 75.000 euros al año y no ha hecho nada, ha estado desaparecido, ha comparecido una única vez y no ha sacado adelante ni siquiera la iniciativa estrella de su departamento, que era la ley orgánica del sistema universitario, que ha chocado constantemente con la oposición de rectores y de estudiantes. Castells se va igual que como estuvo, de un modo absolutamente anodino, al menos tiene a dónde ir, es profesor universitario y es un buen catedrático, pero también es la demostración de que un buen académico no tiene por qué ser un buen político. A fin de cuentas le nombraron solo porque era la cuota de los comunes en el gobierno de coalición. Su marcha la podía haber aprovechado Pedro Sánchez para recortar un poco su abultadísimo gobierno, pero no nos vamos a ahorrar absolutamente nada. Ya tiene sustituto. Se trata de Joan Subirats, el ideólogo de Ada Colau, que es un separatista recalcitrante, que es un defensor de la autodeterminación de Cataluña y que fue a votar en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Veremos qué es lo que hace un separatista tan radical en un departamento nacional como el de universidades. El caso es que con la marcha del ministro de universidades resulta que son ya 10 los ministros de Pedro Sánchez que han abandonado al gobierno sin haber podido culminar sus planes ni haber cumplido las cosas que prometieron. Pero bueno, a fin de cuentas, la noticia no tiene mayor recorrido. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet y para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Ya saben que en cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden para ello utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número si nos envían un mensaje con el texto quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos que hay diversas aplicaciones que se pueden descargar para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar el Fire TV Stick que como saben es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y recordarles que si nos quieren ver desde los Estados Unidos de América pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. En fin, para ver cuáles son los asuntos que abordamos esta noche hoy en la Mesa de los Intocables, nos acompaña don Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros José María Garrido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y de inmediato damos paso y saludamos a otros invitados que nos acompañarán esta noche. Pero antes de entrar en materia, si me permiten quisiera recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. No tienen más que llamar al teléfono 907 30 1 22, explicar su caso, y ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido que nuestro país pierda todos los protagonismos internacionales que pudiera tener, no sólo en cuestiones políticas o económicas, sino también en materia geoestratégica y de defensa. El último revés lo acabamos de sufrir en el momento en que la Armada de los Estados Unidos ha prescindido de nuestro país y ha escogido a Marruecos como escolta militar en el estrecho. El pasado martes, la agrupación marítima de combate norteamericana, capitaneada por el portaaviones Harry S. Truman, cruzaba el estrecho de Gibraltar para acceder al Mediterráneo y en vez de contar con escolta de la Armada española, lo hizo con un buque de la Marina Real marroquí. En concreto, con la fragata Alal Ben Abdalá F615. El gesto supone un claro guiño de Washington hacia Marruecos, país al que ha convertido en aliado estratégico en la zona, dando la espalda al gobierno de Pedro Sánchez. España ofendió al gobierno de Rabat al traer de manera clandestina al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y Washington tomó partido reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Además, Estados Unidos no olvida la espantá de España cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, retiró la fragata Méndez Núñez F104 de la escolta al portaaviones Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico ante la escalada de tensión de Washington con Irán. La ministra Margarita Robles, como recordarán, también cometió el error de paralizar el contrato de bombas para Arabia Saudí, lo que causó un gran perjuicio a nuestra industria, ya que supuso que ese país retirase el encargo de construcción de cinco corbetas a Navantia, por mucho que ella dijese que una cosa nada tenía que ver con la otra. Una decisión que, además de dejar sin trabajo a nuestros astilleros de Cádiz, algo que sigue coleando y que ha provocado violentas protestas en las últimas semanas por la precaria situación del sector del metal gallitano, envió una señal de falta de seriedad a la industria armamentística. España es el séptimo exportador de armas del mundo solo por detrás de Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, China y Reino Unido y por delante incluso de Israel. El hecho de que Estados Unidos haya prescindido de España para elegir a Marruecos como socio prioritario en el estrecho es una muy mala noticia para nosotros. Y las malas relaciones del gobierno de Sánchez con Rabat, que cuenta ahora con ese poderoso aliado, pueden suponer un revés si en algún momento Marruecos renueva su interés por los enclaves españoles en África, como Ceuta y Melilla, o por peñones e islotes próximos a su costa, como Perejil, Alucemas, Chafarinas, Vélez de la Gomera o incluso Alborán. Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué lectura podemos hacer del hecho de que la escolta del portaviones Harry S. Truman al entrar en el estrecho no haya sido una fragata de la hermana española, sino una de la marina marroquí? Bueno, mira, esto es un tema menor si quieres, pero iba a decir en la gota que colma el vaso. No lo sé porque la gota no está colmada. El tema es muchísimo más grave, infinitamente más grave. Tú lo has empezado diciendo. La verdad es que es un despropósito, señoras y señores, inimpinable. Es un despropósito porque la política de este gobierno socialcomunista ha destruido, literalmente destruido, la mayor empresa, la mejor empresa y fabricación de fragatas y corbetas que ganaban. No solo es que los saudíes, ante la increíblemente estúpida reacción de la señora ministra de defensa, que yo además viví personalmente, porque es razones de coincidencia de un tema, de otra serie de temas, es que coincidí con los saudíes en el Hotel Ritz de Madrid, cuando estos tíos se enteraron de que la ministra de defensa les había dicho que no se les vendían unas bombas de fragmentación que ellos necesitaban para la guerra que estaban sosteniendo entonces con el Yemen, sostenido por Irán. Porque esta señora dice que esas bombas mataban a la gente. Pero vamos a ver, señora ministra, ¿cómo puede ser usted tan tonta y tan imbécil? Coño, claro, las bombas matan a la gente, son para eso, las hacen para eso. Eran de una empresa del País Vasco fenomenal. Lo que me dijeron los saudíes que no lo entendían, porque por un lado se reían y por otro lado decían, pero bueno, esta señora, me preguntaban de dónde ha salido. Y yo, pues miren, no lo sé. Estaba entonces recién llegada. Bueno, naturalmente ellos dijeron y hicieron, rompieron un contrato de corbetas, pero rompieron también otro contrato de un puerto militar que iban a hacer en el Mar Rojo. Y luego después, has mencionado el caso inaudito de la retirada de la Méndez Núñez. A esto no podemos echarle la culpa a doña Margarita Robles, sino al sátrapa de Juncló, que decidió que estaba escoltando una fuerza de ataque norteamericana que iba a entrar en el Golfo Pérsico en un momento de tensión con Irán, que iba protegiendo precisamente a el portaaviones, como tú has dicho muy bien Gabran Lincoln, porque esta fragata española, o todas las fragatas de Navantia, tienen un sistema antimisiles buenísimo y iban precisamente a demostrarle a la Navy cómo esa fragata podría proteger a un gran portaaviones de posibles ataques con misiles hostiles. Bien, y estos tíos cogen y dicen que se retiran. Es que entonces, querido Javier, queridos amigos, es que perdió un contrato, el mayor contrato de fragatas del mundo. Eran como 14 fragatas de la Navy que se iban a había decidido por Navantia, porque Navantia, insisto, fabrica las mejores fragatas del mundo. Bueno, han hundido Navantia, porque con independencia de que a los trabajadores de Navantia, como es una empresa pública, les hayan dicho que les suben el sueldo, se van a ir a la calle todos. Bueno, evidentemente el hundimiento de Navantia ha sido evidente. Hemos visto en las últimas semanas los disturbios que se han producido justamente por la crisis del sector del metal en Cádiz, pero no solamente esas consecuencias económicas lo que provocan estos errores y torpezas del gobierno. ¿Qué supone, don Roberto, el hecho de que Estados Unidos, nada menos, haya escogido como socio prioritario en la zona del Estrecho de Gibraltar, una zona tal estratégica como esta, a Marruecos en vez de a España? Bueno, un auténtico desastre sin paliativos y nos coloca en una posición militar absolutamente vulnerable. Estos tíos se han vuelto realmente locos, se han vuelto realmente locos. Bueno, es que son una panda de enalfabetos miserables. Miren ustedes esto. El hecho, primero, nos ha referido una cosa mucho más importante que esta, que es que las fuerzas especiales de Estados Unidos, una fuerza de intervención rápida que estaba destacada en la base de Morón, la han cambiado y se la han llevado a Italia. Es decir, una cosa verdaderamente increíble que deja eso totalmente indefenso. Pero es que hay otro tema, más grave todavía, porque deja totalmente indefensa a la Armada Española y deja totalmente indefensa a Canarias. Hay un avión de lo cual el F-35 de quinta generación, The Lockheed Martin, que es el mejor avión del mundo. De ataque, de defensa, de todo. Bien, los marroquíes se han dotado de este avión F-35. ¿Qué tenemos nosotros para enfrentarnos a los F-35? No tenemos de momento nada. Tenemos los F-18. En Canarias, señoras y señores, que es el punto más álgido en este momento, hay F-18 que se compraron de segunda mano hace ya un montón de años y que están atados con alambres. Si llegan los F-35 marroquíes, destruyen a los F-18 españoles en 20 minutos y dejan a Canarias totalmente indefensa a un ataque marroquí, no ya a Ceuta y Melilla, que lo ocuparían en cuestión de horas. Y este miserable ha decidido no comprar los F-35 que la Marina necesitaba para su porta aeronaves, porque es el único. Este es un avión también de despegue vertical y, por lo tanto, era el que podría darle fortaleza a nuestra armada y han desecho la armada. Es decir, no le han comprado los F-35 y en Canarias los van a sustituir el famoso Eurofighter, que es un avión europeo que no le llega a la suela del zapato a los F-35, que tiene un montón de problemas. Y que todos los países europeos, menos estos imbéciles que siguen las directrices de Francia y de Alemania, que son las que los fabrican, porque todos los países europeos han comprado estos imbéciles. Pues estamos apañados. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Don Juan Carlos, ¿cómo lo vio usted? A ver, muchos se pensaban que cuando Biden llegara a la Casa Blanca esto iba a ser... Uy, porque muchos se piensan que Estados Unidos da bandazos ideológicos, como da España en los cambios de gobierno, pero en Estados Unidos sí hay política de Estado prescindiendo de quien gobierne, y sobre todo en materia de política exterior. Claro. Juan y Manuela, ¿no? Es decir, nos van a quitar los aranceles, ¿no? Eso que dijo Trump de que la soberanía del Sáhara era de Marruecos y de que ahora eso era soleado, pues eso ya con Biden como que... Eso cambia. Bueno, pues ya hemos visto que no cambia, ¿no? Hombre, echarle toda la culpa a Sánchez de esta situación con Estados Unidos... No, empezó Zapatero cuando no se levantó al paso de la bandera de los Estados Unidos en ese desfile. Sí, ahí empezó. Pero yo le voy a ser muy sincero. A mí no me preocupa que Estados Unidos tenga que defendernos de nadie. Yo creo que sabemos defendernos solitos. Hombre, yo creo que es un aliado muy interesante para España, ¿eh? Sí, pero a día de hoy... Teniendo en cuenta que además es el que financia la OTAN... Sí, pero a día de hoy la OTAN yo creo que es un nido de burócratas, eso no sirve para nada. Pero es el sistema de defensa europeo, en caso de ataque a alguno de los miembros. Bueno, eso no va a ocurrir. Bueno, pero es así. Rusia ya no es un problema, por lo tanto, eso no va a ocurrir. La OTAN se extinguirá, ya te digo, mientras los burócratas se agarren ahí porque cobran buenos sueldos. No tiene poder de decisión absolutamente ya para nada, porque, como bien dice, la que la financia principalmente es Estados Unidos. Y a día de hoy, de los problemas reales de España, Estados Unidos no nos está ayudando absolutamente en nada. Todo lo contrario. Don José María, ¿usted cómo lo ve? Bueno, que efectivamente, ¿no? Estados Unidos no suele dar bandazos, ¿no? Y que la alianza de Estados Unidos con Marruecos, sin ser historiador, yo creo que empezó hace mínimo mínimo 250 años, ¿no? Cuando la independencia del Imperio Británico, ¿no? Claro, yo sé que decir esto, pues, al final, oye, pues quita un poco de épica el debate, ¿no? No le podemos echar la culpa a Pedro Sánchez, ni siquiera a Zapatero, ¿no? Y hablar de las relaciones históricas de Estados Unidos y Marruecos, pues destroza un poco todo el bloque, ¿no? ¿Hablamos de las relaciones históricas de Estados Unidos y España? O ahí no tiene usted datos. Estaría, estaría también bastante bien, sería un programa muy interesante. Pero, ¿qué quiero decir? Que la relación bilateral entre Estados Unidos y Marruecos, de buena sintonía, de fraternidad, se remonta a hace 250 años. Sin embargo, ha mejorado hace muy pocos meses, en el momento en que Marruecos acepta reconocer a Israel y restablecer relaciones diplomáticas, que es lo que le pide Estados Unidos a cambio de prestarle su apoyo. Es decir, algo que no había pasado en los últimos 250 años, ha pasado hace muy pocos meses, gracias a que Marruecos, en un enfrentamiento que tienen con España, ya que España no sabe administrar la crisis de los inmigrantes que asaltaron Ceuta, tiene una mala relación. Y encima, para colmo, molesta a Rabat, trayendo a Brahim Galli de manera clandestina, y eso cambia el Estado, que hace que las relaciones entre Estados Unidos y Marruecos mejoren, a pesar de su buena sintonía de los últimos 250 años, no se lo discuto, ¿eh? Claro, es que, a pesar de, como decimos, a pesar de la buena sintonía de los últimos 250 años... Ha sido hace muy pocos meses cuando se ha producido ese elemento diferenciador al que nos referimos. Digamos como mucho que las cosas van entre ellos, también como siempre han ido, ¿no? Ahora van mejor que en los últimos 250 años. En una nueva luna de miel, después de dos siglos y medio. La historia es tozuda. Tenga usted en cuenta que el reconocimiento de Israel es importantísimo. Fue Donald Trump quien inició la campaña para que cinco países árabes reconocieran a Israel, ¿eh? Eso es cierto. Pero yo creo que este tipo de debates lo que tienen que forzar a la Unión Europea es que, de una vez por todas, la Unión Europea tenga su ejército propio. Porque ya está bien de tener que estar dependiendo de lo que diga Estados Unidos o de las relaciones de Estados Unidos con un sátrapa como es el rey de Marruecos, ¿no? Hombre, pero es normal. Si Estados Unidos es el que paga, es el primo de Zumosol. Cada vez que un país tiene un problema, llama a Estados Unidos para que le resuelva. Estados Unidos está en la OTAN y dice, muy bien, señores, yo estoy en la OTAN, pero pongan ustedes, por lo menos, un 2,5% de su PIB en industria armamentística. Y entonces hablamos, claro, la gente, no, no, es que es mucho dinero. Estados Unidos es el que pone la pasta, es el que pone los soldados y a veces el que pone la sangre de la ramada de esos soldados. Es lógico que exija a los socios de la OTAN que también pongan algo de su parte, ¿no? Efectivamente. No te puedo dar más que la razón. Es un modelo totalmente caduco y yo creo que al igual que lo ha dicho, por ejemplo, Josep Borrell, ¿no? Que donde tenemos que ir es a un ejército europeo que seamos independientes, que nos podamos defender y que no dependamos de otras potencias como Estados Unidos. Y en cualquier caso, oye, Marruecos se puede enfadar mucho. Lo hace también habitualmente, casi como los 250 años de... Sí, son 250 años de tocar las narices para ver de qué manera cabrea a España y le saca revendas. Solamente que en algunas ocasiones se ha reaccionado con firmeza. Cuando ocuparon Perejil, evidentemente, el gobierno de Aznar supo reaccionar con firmeza y con acuerdos internacionales. El apoyo de Estados Unidos y de Francia para recuperar el islote y demostrar de quién era soberanía. Quizá otros gobiernos no son capaces de mantener a raya al vecino sabiendo combinar el palo y la zanahoria, ¿no? Yo pido más Europa. Más Europa no solo para el ejército, sino también para decirle a Francia que cuando este hombre, me refiero al rey de Marruecos, coja y se ponga tonto, pues a lo mejor lo que hay que coger es coger y decir, usted no puede coger y contar con sus cuentas corrientes en Francia y en Europa. Ya verá cómo cambia el asunto. A lo mejor, no sé usted cómo lo ve. Si la ayuda de Europa serviría para mantener un poquito el equilibrio con el vecino marroquí. A ver, es que Europa, si es que eso es una utopía. Si es que en Europa llevamos siglos dándonos de tortas. Y yo, hombre, lo que dice Borrell podría tener sentido crear un ejército europeo. Pero es que yo creo que eso no va a ocurrir nunca, porque entre los propios europeos hay lo que hay. Somos competencia entre todos, por mucho que tengamos un espacio común de libre circulación de mercaderías y de personas. Pero yo creo que lo del ejército europeo yo eso no lo veo. Igual que no veo una policía europea, o sea, nada que sea. Vamos, y ya la fiscalidad europea. Es que eso no lo veo. Y por concluir, a mí es que lo del Estados Unidos me parece muy lamentable, porque es que, y más con España, porque si existe ese país, entre otras cosas, es gracias a España. De eso no le quepa duda. Y parece que no se acuerdan, pero es gracias a España. Porque a lo mejor luego se hubiera creado otro, no sé cómo se hubiera llamado, pero este, el que tienen, fue gracias a España. Y también, gracias a España, tienen una cultura allí que les ayudó a crecer de forma, bueno, pues exponencial, ¿no? En poco tiempo. Fueron los españoles los que fundaron muchas ciudades, evidentemente las principales universidades. Y procedimientos, bueno, procesos de, sobre todo, agrícolas. Bueno, quiero decir, no, o sea, así nos lo paga esta gente, ¿no? Pero es que encima, que Marruecos, macho, que ha utilizado a personas, a chavales, para atacar a España, con el tema del cruce de la frontera esta, de forma indiscriminada. ¿Es que eso a Estados Unidos les parece bonito? ¿Esas son cosas que Estados Unidos aprecia para luego darse un paseo con el tío ese? Pues que se lo dé todas las veces que quieras. Yo, desde luego, no gastaría ni un centímetro cúbico de combustible de nuestras fragatas para escoltar a esa escoria de portaaviones. Damos la bienvenida a William Cárdenas. ¿Qué tal, William? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. No sé qué opina usted acerca de esta sensación que tenemos, que Estados Unidos ha elegido a Marruecos en vez de a España como socio prioritario en el estrecho. Yo creo que en la política internacional están ocurriendo cosas difíciles de comprender. difíciles de comprender porque, por supuesto, la importancia de España en la geopolítica del mundo atlántico es absolutamente contundente si la comparas con el tema de Marruecos. España está insertada en, yo creo que el proyecto político más importante que ha habido en muchísimos años, que es la Unión Europea, ¿no? Y es el peso que le da equilibrio a esa relación entre América y Europa. Entonces, maltratar a España es un disparate. Es un disparate desde cualquier punto de vista. O sea, lo que significa España para los Estados Unidos, como estábamos mencionando, yo creo que dista mucho de lo que pueda significar Marruecos en ese, en ese, en la comprensión de esa geopolítica. Pero, pero claro, cuando uno empieza a tratar de buscar elementos para, para comprender por qué están ocurriendo estas cosas, te encuentras con situaciones en las que, en las que también no ha habido correspondencia. O sea, aquel, aquel episodio de Zapatero sentado al paso de la bandera de los Estados Unidos. Qué, qué, qué cosa tan, una vergüenza, tan innecesaria. Una afrenta que jamás nos han perdonado la administración de Washington, gobierno quien gobierne. Mira, y las relaciones internacionales, hay un principio de las relaciones internacionales que es fundamental, que es el tema de la reciprocidad, la reciprocidad. O sea, nosotros, generalmente, esos Estados y nuestros Estados tienen fines permanentes, fines permanentes que tratan de, de, de consolidar y mantener independientemente de quién pueda estar en el gobierno. Pero cuando esos fines permanentes se ven agredidos de una manera tan, tan... Gratuita. Sí, gratuita, era innecesario. Oye, mira, el respeto entre los pueblos. Es que, es que no irrespetas una bandera, irrespetas a un pueblo, irrespetas a un pueblo. No se midió el alcance de lo que significaba eso. Entonces, de ahí han venido muchas otras cosas, ¿no? Este, el sesgo en el, en el destino de las inversiones, contratos que estaban, que se estaban negociando de una manera, de una manera, este, normal, adelantándose a acuerdos, de pronto empiezas a verlos naufragar. Y tú dices, bueno, ¿y por qué? Y por qué este señor, este socio, que siempre ha sido nuestro socio, de pronto, nos da la espalda, ¿no? Entonces, este, bueno, pues hay que buscar, hay que buscar muchas veces las razones en, y la explicación en esos, en esos momentos, ¿no? Hay momentos, caramba, lamentables. Yo, yo he visto, yo he llegado a ver, y hemos, y lo hemos visto todos. ¿Qué necesidad tiene el, el jefe del gobierno español en una reunión, en una reunión de la comunidad internacional, con relaciones, estados presentes, este, caramba, aparecer tratando de, de, de hablar con Biden. Es eso de ir trotando al lado de Biden a ver si captaba su atención. Como si fuera un reventa que le, que le iba a vender unas entradas para algo. No, señor, dése su sitio, dése su sitio y ubique su espacio que usted no es lo que representa. Es que usted es jefe del gobierno de un pueblo que tiene todo eso detrás. Tiene toda esa importancia. Un pueblo que, que además ocupó los espacios que ahora ocupan los Estados Unidos. Y lo, lo, en mucho, en gran parte de su territorio estuvo España. Entonces, ¿por qué permitir que, 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 que este señor en un, en un escenario como eso pueda hacerte ver como que, que tú eres cualquier cosita? Desde luego no me acordaba del momento. Es una de las mayores barbaridades que ha hecho la factoría Iván Redondo en Moncloa, digna de pasar a la historia. Eso de tener a Sánchez trotando detrás de Biden. Fue ridículo, ¿no? Eso segundo, o sea, más como lo vendieron, ¿no? Diciendo que iba a haber un encuentro bilateral, bueno, dice mucho de, del personaje. Dicho lo cual, hombre, han pasado creo que fue 19 años de la bandera, ¿no? Yo lo veo un poco, con todos los respetos, infantil creer que, que Estados Unidos aún sigue haciendo represalias por una cosa que pasó en, en Colón hace 19 años. José María, fue primero la bandera, luego, siendo Carma Chacón, ministra de Defensa, retirada de tropas de Afganistán y de Kosovo. Claro, porque España quería. Sí, 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 bueno, bueno, pero, pero decisiones que molestaron a Estados Unidos. Luego, lo más grave recientemente fue esa retirada de la Méndez Núñez, de la escolta, del Abraham Lincoln, en el Golfo Pérsico, porque aumentaba la tensión con Irán y España decidió retirar su fragata, cuidado. Es esa sensación que a la administración de Estados Unidos, gobierna que no gobierne, le da la impresión de que España es un socio poco fiable para operaciones militares, cuando nuestros militares están sobradísimamente cualificados y son de los mejores del mundo y pueden dar la talla. Son los políticos los que les gobiernan los que toman estas decisiones. Bueno, en ese caso lo tomó el pueblo español, ¿no? Yo creo que el pueblo español entonces se manifestó clarísimamente en las urnas que no quería estar en esas operaciones militares y, por tanto, Estados Unidos tiene dos opciones, o que le gusta o que no le guste. Y si no le guste, pues no pasa nada. Llevan 250 años. Pero perdona, pero el pueblo español no fue consultado acerca de la presencia de tropas en Afganistán. Si te refieres a las manifestaciones de no a la guerra, en la guerra de Irak, porque gobernaba Aznar y, en cambio, en la guerra de Afganistán, que Zapatero sí manda tropas de combate, cosa que no pasó en la anterior, y sí mueren soldados españoles, nadie se manifestó diciendo no a la guerra, ¿eh? ¿En qué hora? ¿En qué hora fueron? O sea, date cuenta del doble rasero que se utilizó, ¿eh? Llevan 250 años. Y luego, yo eso lo veo tan, y digo desde el respeto absoluto, tan infantil, decirlo de Zapatero, como parte de la izquierda cuando cree que porque vaya a gobernar Biden, pues va a haber unas diferencias totalmente abismales con la, por ejemplo, la administración Trump, ¿no? Es decir, Estados Unidos va a lo suyo, ¿no? Y yo creo, y reitero, que lo que tiene que hacer Europa es ir a lo suyo y tener y constituir su ejército, y no depender de Estados Unidos, y reitero, si ellos quieren estar con esa terapia del país vecino, pues que estén, no hay ningún problema, porque efectivamente lo que ha hecho Marruecos en los últimos años es de vergüenza. Utilizar a personas, a seres humanos, en una guerra territorial con un país, es de vergüenza. Entonces, pues efectivamente, que vayan patrullando, no hay ningún problema. Bueno, pues este es el panorama internacional, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato para hablar de cuestiones más domésticas. Estamos en puertas de la Navidad y, como ustedes saben, la campaña de Navidad es la más importante para gran parte del comercio español. Vamos a echar un vistazo para saber cómo están nuestras tiendas, nuestros comerciantes. Por cierto, el sector del textil, las tiendas de ropa, de complementos y de calzado, parece que están mejorando un poquito. Eso sí, siguen muy por debajo de cómo tenían las ventas en el año 2019, pero por lo menos en los últimos tres meses están empalmando ligeros aumentos. Una pausa y les contamos. Volvemos en cuatro minutos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 973-0101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardio protegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El comercio textil empieza a levantar cabeza por primera vez desde que se inició la pandemia. Las tiendas de ropa y complementos que han sufrido de manera directa las restricciones a causa del coronavirus están todavía muy por debajo de las ventas que registraban en 2019 pero se están recuperando con mayor rapidez que otros sectores. Según el barómetro de Acotex, la patronal del sector, las ventas del comercio textil han crecido un 9,7% en noviembre gracias al Black Friday y a las ofertas con lo que han alcanzado el mayor porcentaje desde el inicio de la pandemia. Además, estas tiendas encadenan tres meses seguidos de registros positivos aunque, como les decimos, el conjunto del año sigue estando todavía un 14,3% por debajo respecto a cómo estaba en el año 2020. Tenemos comunicación con Hilario Alfaro, él es el presidente de Madrid Foro Empresarial. Don Hilario, muy buenas noches. ¿Qué buenas noches, Javier? ¿Podemos decir, aunque no echemos las campanas al vuelo, que empezamos a tener un escenario un poquito más esperanzador? Pues la verdad es que no. Vaya. Esas son previsiones que están basadas en septiembre, octubre y noviembre, pero en diciembre se han venido abajo. Perdona. Y las ventas que dices, 14,3% con respecto al 2020, que ya fue malo, pero estamos hablando de un 35,7% por debajo del 19% que es con el año que nos tenemos que comparar. Claro. Es que estamos haciendo una comparación con el peor año posible, con lo cual cualquier mínimo repunte es siempre una mejoría, pero si nos comparamos con el anterior estamos realmente mal, ¿no? Sí, sí, estamos mal. Y luego, que es que diciembre ha vuelto a caer. El Black Friday está muy bien a corto plazo, pero a medio y largo, pues te cargas el puente de ventas que había en diciembre, el puente de la Constitución. Las ventas de Navidad, pues también la desinfla, porque todo el mundo ha comprado a fin de noviembre en el Black Friday y eso cambia el escenario. Diciembre va a ser bastante más malo que los tres meses anteriores y es un sector que no acaba de levantar cabeza. Bueno, pero dime alguna buena noticia y alguna esperanza. La campaña de Navidad algo podrá hacer por nuestro comercio, ¿no? Sí, hombre. En Navidad seguro que todos compramos y todo se echa por la casa, por la ventana. Incluso la primera semana o los diez primeros días de rebajas, pues también. Pero al final lo que nos tiene que preocupar es el empleo. Y en empleo hemos perdido 27.000 puestos de trabajo, sin contar las personas que siguen en ERTE. Y tenemos que afrontar con optimismo el 2022, que pensamos que va a ser bastante más duro de lo que nos están diciendo. Entre los informes que he estado consultando he visto un dato algo preocupante, que habla de que donde se nota algo de una ligera recuperación es en las empresas más grandes, pero que las pequeñas, muchísimas de ellas, ya han desaparecido o se abocan a una ruina inminente también. Bueno, yo creo que cuando llueve, llueve para todos. Esos 27.000 empleos menos que tiene el sector. Hay de todos los tamaños de empresa. Ahí ha perdido todo el mundo. Y volvemos a lo de antes. En Navidad se va a vender todo, en rebajas también. La semana que viene tenemos una huelga de transporte que va a influir mucho en la campaña de Navidad. Si es que a estas horas no la han desconvocado, pero yo creo que no. Y eso va a dañar ya las ventas de Nochebuena a fin de año. Suponiendo que no salga de la huelga también. ¿Se atrevería usted a hacerme una valoración de que, a lo mejor, qué sectores comerciales pueden estar llevándolo un poquito mejor y cuál es peor? Pues mira, siempre he tenido la sensación que hemos estado… El comercio en general ha estado bastante peor que la hostelería, por ejemplo. Pero ellos han llorado mejor y se les ha dado soluciones a corto plazo e inmediatas, cosa que al comercio en general no se le ha dado. Yo creo que la gastronomía está bastante mejor de lo que… Quitando esta última oleada que ha vuelto otra vez a anular todas las cenas de Navidad y todas las comidas, que eso ha sido de hace semana y media hasta parte. Pero en general el panorama yo lo veo bastante oscuro. Tenemos que ser optimistas, no sé por qué, pero optimistas por naturaleza. Pero puede que en el primer semestre de 2022 se nos junten varios datos que van a dar la tormenta perfecta. La inflación, el precio de la energía, empezar con la devolución de los ICOs, se acaba la moratoria de los concursos. En febrero ya está anunciado un nuevo plan fiscal para todos. Bueno, ya veremos el próximo semestre. Madre mía, me está usted alegrando el fin de semana que tenemos por delante. Deme alguna buena noticia. No sé, al menos el comercio online ha notado un poco de repunte debido a esta pandemia. No, hombre, un repunte importante en todos los sectores, pero aún siguen siendo cifras muy bajas. Que vendemos el doble a lo mejor online que hace dos años, seguro, pero con unas cifras muy bajas aún y tampoco creo yo que suban mucho más. Pero bueno, que oye, que tenemos que ser optimistas. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir viéndonos. Lo importante es que sigamos aquí. Bueno, pues hágame la carta a los Reyes Magos. ¿Qué es lo que le quiere pedir a la Administración? Ya que la hostelería, como usted dice, ha llorado un poquito mejor y han conseguido algún regalo más. ¿Qué es lo que pedirían desde el sector comercial? ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, pues yo pediría que, por ejemplo, los famosos fondos europeos, esos 140.000 millones, sean capaces de que sean útiles y eficaces a la hora de repartirlos y lleguen realmente a la pequeña y mediana empresa, que es la que tiene el 95% de los puestos de trabajo. Solo darte un dato, Javier. Solo el 16% de las empresas españolas tienen más de dos trabajadores. Solo el 16%. El resto somos micropymes y pymes. ¿Nos va a llegar esos 140.000 millones bien repartidos para que nos sirvan para encarar el futuro? Esperemos que sí. Pero bueno, lo mismo. Tengo muchas dudas de que exista esa capa de capilaridad y no se lo queden cuatro grandes empresas de siempre. Bueno, pues esperemos que sí, tengamos fe y que los Reyes Magos nos traigan algo de ayuda en este sentido. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Y espero el próximo día contarte noticias más optimistas. Me dará una gran alegría. Espero que así sea. Gracias, don Hilario. Buenas noches. Gracias a vosotros. Don José María, ¿qué le parece? Pues que me gustaría ser más optimista que don Hilario Alfaro y creo que no lo voy a poder ser, porque todos los datos apuntan a que nos adentramos en meses difíciles y, por tanto, uno de los sectores que a priori más se va a resentir es el del comercio. Creo que en este contexto, reitero, muy difícil por todas las informaciones que van llegando y me atrevo a decir casi dramático, en el sentido de que cuando creíamos que íbamos a salir de todo esto, pues volvemos al punto de partida. Yo sí que me gustaría pedir la responsabilidad individual, ¿no? Yo en mi carta a los reyes magos, ¿no? Pues va a ser, no lo voy a pedir en China, ¿no? La voy a realizar en España, hay unos comercios, todos los comercios, ¿no? O sea, está usted apelando al comercio de proximidad. Al comercio de proximidad, al no pedir los paquetes... Van a recurrir a las multinacionales. Efectivamente, ¿no? Todos tenemos el mente a la que aquí está pensando, sí. Y no hace falta, porque yo comprendo que haya mucha gente, ¿no? Yo mismo no voy a querer ir a grandes centros comerciales, pero ahora mismo en España todas las tiendas que hay en centros comerciales, en los comercios de proximidad, tienen estupendos servicios de envío a domicilio. Incluso se pueden hacer compras, desde mi punto de vista, más prácticas y más cómodas online que en presencia física, ¿no? Yo creo que falta eso, ¿no? Que todos nos demos cuenta de que vienen malos momentos y llamar a una especie de solidaridad, de comercio de proximidad, de intentar ayudarnos los unos a los otros y de tirar para adelante. Gracias. Señor Bermejo. Bueno, el Banco de España hoy se ha unido, ¿no?, al resto de organismos que dicen que no vamos a crecer lo que... Llevan meses recortando las previsiones, mes tras mes, y el Gobierno no parece darse por enterado. Bueno, entonces, hoy ya estamos hablando de un 4,6%, que, bueno, pues va un poco en línea con... Desde un 7%, que decía el Gobierno, ya no se ha recortado un 4,6%. Bueno, yo lo primero que tengo que decir, don Javier, a los espectadores, pedirles perdón, porque hace un mes y medio, más o menos, yo dije que, o pronostiqué, que iban a ver cómo el recibo de la electricidad iba a ir bajando. De acuerdo perfectamente. Poquito. Y hoy hemos batido un nuevo récord. Estamos por encima de los 300 euros por megavatio hora. Faltan 14 días para fin de año y ya es materialmente imposible que Sánchez cumpla la promesa que nos hizo de que a final de este año habríamos pagado lo mismo que en 2018. Para que eso fuera verdad, nos tendría que dar dinero a nosotros, a cada uno de los españoles, lo cual es imposible. Estamos por encima de los 300 euros por megavatio hora y va a seguir subiendo. Con lo cual, efectivamente, creo que es razonable que pida usted perdón por lo que dijo. Sí, pido perdón porque, además, yo lo asocié a que estaba habiendo una caída de la demanda y que la hay realmente. Por eso el tercer trimestre y este cuarto, pues estamos, esas previsiones de crecimiento están cayendo. Pero, en cambio, el recibo sigue subiendo y sigue subiendo y aquí ya estamos entrando en otro entorno que es el especulativo. Bruselas le ha vuelto a decir a Sánchez que baje los impuestos y reduzca las comisiones por emisión de CO2 porque eso aliviará nuestra factura y no lo hace. Entonces, yo, cuando decimos, ¿puede hacer algo el gobierno para hacer algo? Yo, o sea, para variar el precio de la energía a día de hoy, no. No. Lamentablemente, no. Para reducir nuestra factura, sí. Lamentablemente, no. Pero sí que puede hacer. Pero es que esto lo que está provocando es una inflación muy grande y que no es coyuntural. Esta inflación se va a quedar permanentemente, por lo menos durante todo el año que viene. Y eso nos va a empobrecer y nos va a causar graves problemas. Con lo cual, de poco vale que hablen de la subyacente. La inflación es la inflación y punto. Entonces, lo que sí puede hacer el gobierno, para paliar eso, que esto es un tema muy importante y por eso quiero subrayarlo hoy aquí, lo que sí puede hacer el gobierno es tomar unas medidas que yo le voy a recomendar que pueden parecer muy drásticas, pero que se pueden hacer y que van en beneficio de todos los ciudadanos. Lo primero de todo es bajar los impuestos. Pero bajarlos, como yo le voy a decir, señor Sánchez, hágalo. Si quieres salvar la economía española, hágalo. Baje la electricidad y el gas al 4%. Durante todo el año, 22. Al 4%, sí. Se refiere al IVA. Al IVA, del 4%. Por supuesto, mantenga las suspensiones de los impuestos eléctricos estos que ha hecho. Como tenemos ya la inflación en el cinco y pico por ciento y va a seguir subiendo. Entonces, señor Sánchez, usted debería de bajar los impuestos en la misma proporción que la inflación ha subido. Por lo tanto, debería poner el IVA del estándar, el IVA de todos los productos, en el 16%. Debería bajar el IRPF cinco puntos y el impuesto de sociedades cinco puntos. De esa forma, todos los ciudadanos recuperaríamos eso que estamos perdiendo por culpa de la inflación. Eso va a tener un impacto en su recaudación tributaria y yo le voy a decir cuánto. Aproximadamente entre 35 y 40 mil millones de euros, que es muchísimo. Pero, señor Sánchez, esto no es todo. Usted lo que tiene que hacer es crear, coger un ejército de funcionarios de la Intervención General del Estado y del Ministerio de Función Pública y fiscalizar todas las inversiones y todos los gastos del Estado. Porque hay más de 100 mil millones de euros al año, señor Sánchez, 100 mil millones de euros al año que tiramos por el fregadero. En innumerables gastos que no sirven para nada. Si usted crea una dirección general o una Secretaría de Estado, llámele como usted quiera, de funcionario, no de nuevos cargos, de funcionario, que fiscalicen eso, se va a ahorrar usted más de los 40 mil millones que va a dejar de recaudar. Se lo garantizo. Y todos los ciudadanos salvaremos esta situación insostenible en la que se va a convertir esta inflación. Porque si no hace usted esto, al final va a tener, quiera o no, manifestaciones todos los días en la calle. Bueno, pues que tome nota el gobierno, nuestro economista de cabecera, da soluciones, que las quieran aplicar o no, es otra historia. Señor Cárdenas. Mira, Javier, te voy a hacer una pequeña travesura. A ver, un paréntesis para matizarle un poquito lo que decía José María antes. Por supuesto. De una posible apreciación infantil en la referencia al tema de la bandera. Pero es que no hay que irse tan atrás. Es que hace muy poco, muy poco, el gobierno de los Estados Unidos ha recibido una afrenta, una auténtica afrenta por parte del gobierno español. El gobierno de los Estados Unidos está solicitando en extradición al jefe de los espías del gobierno chavista, el jefe de los espías chavistas, el pollo Carvajal, Hugo Carvajal, está a las órdenes de la Audiencia Nacional. La audiencia acuerda su extradición y el señor, y el señor Carvajal desaparece. Pero desaparece de una manera absolutamente inexplicable. O sea, un señor que estaba sometido al control de las autoridades policiales y judiciales españolas. Entonces, hay cosas, eso motivó una queja, una queja muy fuerte. Entonces, hay cosas, hay cosas que se van repitiendo en el tiempo. Nosotros a lo mejor no las medimos en su momento, pero se van acumulando. Pero van apuntando. Se van apuntando. Recibir a una persona que es enemiga del reino de Marruecos. El líder de una organización terrorista. El líder de una organización terrorista. El frente polisario. Darle atención médica en medio de un ambiente de misterio y de secretismo y tal. Bueno, todo eso, todo eso genera, genera respuesta. Pero ¿y las afrentas que Estados Unidos hace a Europa? ¿Cuándo empezamos a anotarlas? No, no, espera. Es que yo creo... Yo lo le digo. Claro, claro. Es que eso hay que tenerlo presente. Hombre, por supuesto. Que estén destruyendo monumentos hispanos y españoles en Estados Unidos, en México. Hombre, eso tenía que haber ameritado... Los insultos del México, del presidente de México, López Obrador contra los españoles. O sea, podemos apuntar muchas afrentas, pero nosotros ya apuntamos. El tema es que también hemos de tomar nota, que hemos de entender que ellos tomen nota cuando les afrentamos nosotros. Son relaciones muy complejas, muy complejas. Y ellos podrían decir lo mismo de nosotros, pero bueno, se van a molestar. Es infantil su reacción, porque ahora nosotros privilegiemos en esta visita al... No, no. Son relaciones que hay que seguirlas en el día a día. Y si tú y yo somos socios, yo te pido lealtad y tú me la pides a mí. Pero si yo empiezo a ver que esa lealtad, de alguna manera, se resquebraja un día y otro día y otro día, no te extrañes cuando yo también tome prevenciones respecto de ti. Bueno, Don William me ha hecho travesuras, efectivamente, pero al menos ha podido decir lo que quería decir. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de los disgustos que está sufriendo últimamente el Partido Socialista Madrileño. Son varios los municipios en los que se están dando casos de presunta corrupción de alcaldes o exalcaldes socialistas. La policía y la Guardia Civil están teniendo mucha, mucha actividad. O sea que hacemos una pausa y de inmediato les hablamos de algunos de los más sonados. Pero antes, si me permiten, quiero mostrarles. Ya conocen el collar, quiero que vean también la pulsera. Les estoy hablando de la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. De los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único porque joyas históricas, les presenta el collar y ahora también la pulsera de Isabel la Católica. Una réplica exacta de las joyas de la reina más importante de la historia universal. Una joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Ahora puedes sentir el poder de una reina con el collar y con la pulsera de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 973-0101 y siéntete como una reina. Volvemos en cuatro minutos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. Te presentamos Comfortis Push Up Bra, el sujetador de tejido suave que ofrece gran comodidad y soporte. Sus tirantes extra anchos son elásticos, son muy cómodos y no se clavan. Su soporte lateral evita abultamientos, un diseño que oculta los michelines de la espalda y que te aporta la elevación que necesitas. La tecnología Cross Push de Comfortis levanta y junta los senos al mismo tiempo. Su acabado suave y sin costuras le confiere una forma natural perfecta. Comfortis Push Up es así de cómodo porque ha sido confeccionado sin costuras gracias a la máquina italiana Santoni. La banda extra ancha proporciona un aspecto más estilizado a tu silueta y su tejido se estira hasta ocho veces su tamaño original. No importa si ganas o pierdes peso, siempre podrás ponerte tu sostén preferido. Nuestro tejido suave y transpirable está diseñado con una malla de enfriamiento que hace que salga el aire caliente y entre el aire fresco, manteniendo el sujetador seco y sin sudor. La talla de tu Comfortis será la misma que la de tu camisa. Además, mantiene su forma después de cada lavado. Incluso lleva los hombros hacia atrás para mejorar tu postura. El sujetador Comfortis es tan cómodo que puedes dormir con él. El sujetador de color beige llegará a tu puerta por el bajo precio que ves en pantalla. Pero espera, no toda tu ropa quedará bien con un sujetador de este color. Por eso también te enviaremos el Comfortis color blanco, para que puedas combinarlo con más prendas. Y eso no es todo. También te enviaremos el sujetador color negro, para una mayor versatilidad y combinación con tus prendas favoritas. Tres sujetadores, color beige, blanco y negro, por el bajo precio que ves en pantalla. ¿A qué estás esperando? Llámanos. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y ahora envío gratis. Llámanos o entra a la tiendaencasa.es. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.